Somos familia, somos comunidad, somos empresarios, somos HETP. Es una experiencia espectacular, uno aprende mucho, mucho aquí en estas clases, en estos cursos. Un negocio de otra perspectiva, con otras ideas que a veces no se tomaban en cuenta. Mi nombre es Tatiana Orozco y soy una de las instructoras del programa. Definitivamente familia es más allá que un hashtag. Nosotros somos una comunidad creciente. Nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes a cómo relacionarse entre sí mismos, a exponer su negocio, a través de muchos ejercicios para crear esa comunidad. Ha sido un éxito que todos se ayudan entre sí, aprenden juntos, compran y se refieren de su propio negocio. Además, la cámara les permite participar en todos los eventos para que ellos puedan exponer y vender sus servicios a otras corporaciones. Que estén listos tu open mind para entender todo lo que viene, para poder realizar todo lo que necesitan. Estas clases me han ayudado demasiado y deberían de tomar las clases. Este programa individualizado, junta a los dueños de negocios con expertos asesores. Con este enfoque obtenemos mayor impacto y un número récord de metas logradas por los graduados del HETP. Gracias a nuestros sponsors, este programa es completamente gratuito para los participantes. El estar al lado de nosotros y también ir compartiendo sus experiencias dentro de los negocios, porque uno está, por más que esté avanzado, siempre tiene algo nuevo que aprender. Y nos manifestaba, hice tal cosa, hice tal cosa y con mucho entusiasmo. Que también yo creo que eso anima a todos los que recién estamos empezando en este tipo de negocios. El programa HETP es único y fue desarrollado por expertos y dueños de negocios que entienden cómo ser exitosos en los Estados Unidos. En este programa vas a poder entender los pilares fundamentales que te ayudarán como dueño de negocio a ser exitoso. Entre ellos contamos con el acceso a capital, el acceso a los contratos, entender cómo estructurar tu precio, entender tu mercado y cómo armar un plan de marketing entre varios. Quedan todos invitados a la sesión informativa para aprender más acerca de este programa.